Conectar esa parte emocional con la infancia, con la nostalgia de cuando nuestros padres cepillaban el pelo a nuestras hermanas. Pues es un momento al día, yo creo que es un momento necesario e imprescindible para cada uno de nosotros. Pues a mí la verdad es que los cepillos lo que más me llevan a la infancia era mi padre en la barbería, donde se ponía a peinar con el secador, que ellos ruidos que hacían y el cepillado, cómo le dejaban el pelo, me recuerda a mi infancia. En plena era digital que estamos viviendo ahora y hemos abandonado realmente valores que vienen de generaciones. El cepillado, ya lo sabéis, te ayuda a que se remueve el cabello, a que le aporte brillo, a que el riego sauginio fluya, que eso aún va a hacer que le tenga más brillo el cabello. Tenemos que realmente enseñar, enseñar y transmitir a todo el mundo que es una herramienta imprescindible de diaria. Es súper importante cepillárselo para eliminar esas pequeñas toxinas, esos pequeños residuos que se van incorporando en nuestro cabello. Lo importante es la manera que lo hagas. Si es en seco, mojado, si es para desenredar, pues por ejemplo empezaríamos por la punta y poco a poco iríamos hacia la raíz. Y si es en seco, entonces para aportar brillo y que dé un aspecto más de sedosidad al cabello. Existen muchos tipos de cepillos, pero es súper importante elegir el cepillo adecuado para nuestra melena. Es importante mirar un poquito esa altura de cebras, esa argonía que tiene. A la gente le cuesta coger un cepillo por la falta de información, porque no se lo han especificado bien. Se creen que cada cepillo sirve para todo. Claro, no es lo mismo elegir un cepillo en el cual nos tenemos que desenredar o llevamos un tipo de extensiones. O realmente un cepillo como el que llevo en las manos, que es la herramienta principal para tener la salud del cabello. Para poder cepillar, dar brillo, dar textura. Realmente embellecer algo que es el vestido que llevamos todos los días. Al final, un cepillo de calidad es importante porque cuida nuestro cabello y nos da un mejor peinado. Bueno, pues aquí tenemos un cepillo. Es un cepillo para... Bueno, en principio es un cepillo para desenredar extensiones. Es decir, se utiliza para esto. Porque tiene cedras de jabalí combinadas con cedras de nylon finas, flexibles. Pero lo puedes utilizar para muchas cosas. Sí que en las extensiones lo que no te hará es arrancar la extensión. Pero también podemos utilizarlo nosotros porque para barbas es un cepillo ideal. Es un cepillo que te desenreda muchísimo pero no te hace daño. La importancia de las cedras de jabalí te aporta mucho brillo. Es decir, que aparte que tú te estás desenredando el cabello, el jabalí lo que aporta es brillo. La raqueta creo que es para mí la herramienta perfecta por la manera generalidad que tiene el cepillo. Fácil que es de coger y la versatilidad que tiene. Lo mismo te sirve para desenredar que si quieres trabajártelo con el secador. El hecho de que no sea curvado, no sea redondeado, evita que te quede gestos. Puedes hacerte secarte una melena. Aparte de desenredarte, el que tenga este poco de fuelle y la bolita en la punta, que parece que te estás haciendo un masaje mientras te vas cepillando por el cubo para la ayuda. A mí la verdad es que este es el que más me gusta. En esta ocasión nos encontramos aquí con el cepillo PUAS de nylon. Es muy importante previo a cualquier tipo de coloración o de cualquier trabajo técnico que vayamos a realizar. Y es muy importante que se pueda utilizar en seco o el cabello que esté semi-húmedo también. Nos encontramos con dos alturas de cebras, unas más cortitas, unas más largas. Va muy bien antes de hacer los recogidos para prepararte el cabello, incluso hasta para después para quitar esos residuos de laca o de producto que hayamos aplicado. Yo para mí, la herramienta principal para mí es este cepillo de jabalí, de cerda de jabalí, porque yo sin él no podría estar. O sea, necesita mi melena, mi cuidado, mi cabello, necesita aportarle el brillo por la mañana, necesita relajarlo por la noche. Y es algo que, bueno, como un cepillo de dientes lo necesitamos, necesitamos el cepillo para embellecer nuestro cabello. Teremix es sinónimo de calidad y del cuidado del cabello. Invierten mucho también en investigación y entonces al invertir en investigación salen estas maravillas que la verdad no lo puedes encontrar en el mercado normal. Para mí es la confianza, es realmente saber que tengo una empresa detrás que me apoya y que realmente me da lo mejor para yo poder transmitirlo a través de mis manos. Yo porque me gusta Teremix, porque lo encuentro que por la calidad que tiene hay mucha diferencia con otras marcas. Se nota en todo, en el trabajo, en el tacto, es todo en los materiales. Yo es que no puedo pensar en otra.